Una fejana 100x De un celular en la mano Ha vuelto Chava Aventura Del Meritito Durango Mucha gente aseguraba Chava Aventura está muerto Pero aquí estoy con ustedes Mi guitarra y contento Traigan vinos y mujeres Traigan la banda del pueblo Para todos mis amigos Te traigo su regalito En la tocanza hay dos jaulas Escojan sus periquitos Los que quieran fumar Te parecen papelitos Voy a mandar un saludo Para todos mis paisanos Que andas siguiendo la muerte Siento muy cerca a sus patos Quiero que cuando me llegue Me cierren en mi grande Una fejana 100x De un celular con diamante No crean que es pa' presumirles Es parte de mi trabajo A lo que yo me dedico Caigo cerquita a la muerte Para todos mis amigos Para todos mis amigos Les traigo su regalito En la tocanza hay dos jaulas Escojan sus periquitos Los que quieran fumar Preparen su papelito No crean que es pa' presumirles 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 Gracias.